Cecilio de Ciri TV para el Montero Vamos a hablar de coche al barbiertizo Hoy miércoles 18 de septiembre de 19 de la Corte Secre El trago de los verdes En la recoche al barbiertizo Hoy miércoles 18 de septiembre de 19 Con una temperatura agradable Una temperatura de 19 grados centígrados Con unas goticas de lluvia Pequeñas gotas Y con una amenaza de lluvia Este miércoles 18 de septiembre de 19 de la Corte Secre Un saludo para el mono Para la gente de Nueva York En Miami Que nos habían pedido estos videos del fútbol Aquí en la recoche al barbiertizo Pero el problema es que Que no habían jugado Por eso no habíamos hecho Este video del fútbol Hace unos de 15 días Que no jugaban Y volvieron otra vez A retomar la recoche Esta es la recoche al barbiertizo Acá en Pascualito de Ciro de Cali, Colombia Ahora me voy para los verdes de Jales Al Marco Gold Al Marco Gold Gracias por ver el video del fútbol